Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Hoy nos acompaña el secretario de Deportes y Regalación de la Ciudad de Cali, doctor Felipe Montoya. Montoya, qué bueno, doctor Felipe. Encontrarnos en los eventos deportivos de Ciudad, estos eventos bonitos con Alcurnia. No, el gusto es mío, es un placer estar acá y sobre todo trayéndole buenas noticias a la ciudad y en este caso al fútbol femenino. Bueno, ¿qué ha pasado en este mes y pico que ya usted se posicionó como secretario? Organizándonos, no es fácil organizar la casa, encontrar cómo están los escenarios deportivos, poder sacar adelante justamente el programa y los programas a los que la ciudad viene acostumbrada. Ya ayer por fin logramos echar a andar el programa de monitores deportivos, donde vamos a estar brindando atención a todos los caleños y caleñas en sus barrios, en sus comunas y en sus escenarios deportivos comunitarios. Estamos echando a andar el proceso para iniciar la ciclovía, que estamos realmente esperanzados en que la podamos tener funcionando muy pronto y eso es lo que queremos, brindarle la mejor oferta deportiva y recreativa a toda la ciudad. Qué bueno comenzar la actividad con un torneo internacional como esta Copa de Fútbol Femenino aquí en Cali. Creo que es mostrarle al mundo que el Pascual está listo para ser casa de grandes eventos, por eso estamos trabajando y queremos mostrarle a todo el mundo, con la asistencia que vamos a tener este 27 de febrero y 1 de marzo, que nos merecemos la final del Mundial Femenino Sub-20, pero que podemos volver a vivir el fútbol en paz, que el estadio, el Pascual Guerrero, se puede volver a pintar de rojo y de verde, disfrutando del fútbol en familia como debe ser. ¿Con cuántos programas inicia la actividad la Secretaría del Deporte? Arrancamos con 15 programas que van a estar distribuidos en distintas ciudades, pero en la medida en que van avanzando los días vamos a ir incrementando los programas para poder abarcar desde madres gestantes hasta adultos mayores. ¿Le encomendó algo especial con el deporte nuestro alcalde Eder a través de la Secretaría del Deporte? Tenemos que reafirmar que somos la capital deportiva de América y que somos epicentro del fútbol femenino. ¿Y después de este evento viene Copa Mundo Sub-20 y Cali peleando la final? ¿Eso también es importante? Se viene la final, esperamos que la podamos tener en Cali, ya estamos ratificados como sede de la Copa Mundo Sub-20, pero además vamos a ser sede de otros grandes eventos en distintas modalidades, deportes de alto riesgo, deportes de adrenalina y todo el tipo de deportes, no nos vamos a centrar solo en fútbol, aquí le vamos a llevar la totalidad de la oferta deportiva a los calenos. ¿Y ratificar a Cali como la casa de la selección femenina de fútbol? Eso es lo que queremos, hoy en día ya la somos, la tenemos que ratificar y que todas las mujeres de la selección Colombia femenina se sientan en Cali como en casa. ¿Le van a apostar a la maratón aquí en Cali? Estamos listos, estamos listos para arrancar en mayo del 2025, vamos a tener una maratón de primera calidad, tal vez en uno de los mejores recorridos de todo Centroamérica y Sudamérica y vamos a organizar una maratón inolvidable que se va a convertir en un ícono de ciudad por este y por muchos años por más. Estoy contento en la Secretaría del Deporte, esa Secretaría es de las más bonitas, las más queridas, ¿no? Es la más chévere de todas y estoy absolutamente matado en esa Secretaría. Doctor Felipe, pues nos alegró saludarlo y aquí está este micrófono de Logros para contarlo, para visibilizar precisamente todo lo que tenga que ver con el deporte de nuestra ciudad. Muchas gracias y aquí está siempre su casa también. Las noticias positivas del deporte de Logros para contarlo. Gracias por ver el video.